Pues nada, ya casi terminando. Me quedan dos y medio ahora. ¿Kilien, cuánto te queda? Unos cuantos metros. Que no hay que picarse. Albert Urquera. Hay que hacer deporte, que si no nos vamos a volver todos locos. No hay huevos de hacer una maratón en casa y acabamos montando este reto de yo corro en casa challenge. No hay huevos, no, no, no hay huevos. Una ropa de competición nueva con mi dorsal. Estoy hasta nerviosa. Esta mañana me ha dado la sensación de que iba a correr una carrera de verdad. ¡Pau Capell! ¡Ya, ya estoy yo! Estoy a tope. Me he levantado a las seis y media, me he descalicado a las siete. Como un señor, me he visto como una carrera normal, con las gafas. Llevo las perderas puestas, la nutrición. Yo iré mirando de reojo a la cinta de Kilian, a ver a cuántos kilómetros por hora va. ¿Tú qué, Pau? La segunda pregunta. ¿A cuánto la vas a poner? Ya sabemos que todos somos unos picados. Tampoco que nos dé un patatús aquí. Exacto. No nos gritemos. No nos gritemos. Mira, Pau, cómo se estaba riendo el tío, ¿eh? Hoy tiene la Pau Capell, hoy tiene la Kirchner, hoy tiene la Seca Verde. Serán muchos más en el mundo. ¡Tres, dos, uno, arriba! Me emociona hasta yo, tío, que me he venido arriba. A mí me mola esto, ¿no? ¡Egrón! ¿Sabes qué pasa? ¿Que me pasamos la salida por Kilian? Tiro, tiro de hacer. Lo guapo va a estar es desnivel. ¿A cuánto vas? ¿A qué tanto por ciento vas? Para la gente que se estira. Eso lo dejamos. Eso lo dejamos para... ¡Uuuh! ¿Cómo os guardáis aquí las cosas? ¡Auwe, tío! Va a ser una cifra matemática, soy ingeniero y se va a notar. Yo me he levantado a las seis, me he despertado, yo creo que estaba nervioso. Y me baño tres veces, como en las carreras. ¡Auwe, tío! Haciendo... Pues el loco, ¿no? Cuando termine, saco una foto y lo cuelgo. Pero hay alguien que quiere decirte algo. Eso nada bueno, seguro. Levanta a Tociculis, ¿eh? Yo creo que es una de las carreras con más nivel que puede haber a ti mismo. ¡Venga, nos vemos! Menudo has liado, ¿eh? Oye, chicos, chicos, chiques. Seguro que has grabado caídas. En tramos técnicos complicados, suele haber caídas. Pues sí, quedan grabadas. ¡No, no! Lo de bajarnos, lo mío. ¡Corta, corta! Pues sí, quedan grabadas. Vaya, que me lo digan a mí. Olga Barceló es psicóloga, coach... Podríamos hablarte de tres tipos de personalidad distintas, ¿no? Hay la propia gente que se lo toma como un reto. ¡Hola! Hace que no tengamos la sensación como a ti te está pasando, al ver, cuando estás corriendo. ¡Me encanta! Si logramos que por unas horas la gente se olvide de esto... Y es necesario. Y propuestas como las vuestras es que no pueden ser mejores. Seguid corriendo, que lo hacéis muy bien. ¡Hombre! ¡Buenas, Iker! ¿Qué tal? Me saltan casi las lágrimas de emoción. No volvernos locos. Esto... Cuanto más energía perdamos... Bueno, como ya ves, algunos ya aquí tenemos problemas. Haced caso a lo que dice Iker, ¿eh? Con los pequeños, poco nos aburrimos también, ¿eh? Hasta pronto, Iker, Agur. Y ahora que Jordi ha hablado de carro, quiero contaros una anécdota de allí. Aquí los puñalados van y vuelven, ¿eh? Pero yo soy por control, yo te quito de pantalla y ya... Tú me quitas. No, 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 no. No haría esa caminilla. A Jordi se le ocurre hacer un edema pulmonar. Nosotros acojonados, conseguimos medicación para Jordi con todo el estrés, nos olvidamos de llevar dinero. Y fuimos a un supermercado, pues con 1,95 podíamos comprar unos macarrones muy, muy, muy... Y de hecho estuve apuntado en el correr. Creo que cerraban a la hora de dar el dorsal. Llegamos a un minuto, a un minuto. A gas, subimos a gas. Ah, eso no hay que decirlo. Y yo con Jordi también tengo una anécdota. Eh, ya me voy a contar. Que vengas viendo. Os oigo lejos, ¿eh? Sé que os estáis riendo de mí. Piñadi, a 4.500 creo que estaba allí. Madre de Dios, qué globazo. Un globo, dos globos, tres globos. Oye, y Kylian va más rápido que tú, ¿eh? Voy a 16,5. ¿A cuántos kilómetros fueron la más? A 17,5. Porque no subo. Kylian, no te puedes picar. Yo voy a ir sufriendo ya. ¿He escuchado bien? ¿Va a 17,5? ¿Yo? Sí. Vale, vale. Vale, vale. Yo no voy como estos de acela. Me ha llegado casi 15. Me voy a salir un rato más. Ya me he picado un poquillo. Eh, no te quedes en 20. Llega 21. A la media. Tú eres actor y eres el hijo del doctor Buenaventura Cloutet. Cada euro cuenta. Un euro, dos, tres. Pues serán de grandísima ayuda allí. Tenemos un vídeo de tu padre, ¿no? Marc, las dotes de actor no las has pillado de tu padre, ¿eh? A seguir, a seguir corriendo. Exclusiva. Uno de nuestros corredores que va a recibir adituallamiento de su padre. ¡Muy petao! ¡Ey, que se me va! ¡No! ¡Ven pa'cá! ¡Me da hasta geles! Un gel. Exacto. No nos fijemos. A ver, a ver, al pro que está corriendo allá detrás. ¡Madre mía! ¿Ves? He picado con el avituallamiento de Pau. Por allá de avituallamiento, ¿no? Ah, Pau que dice, Ana lo va a avituallar. Digo, espera, espera, vamos a avituallar bien, coño. ¡Ana, qué tal! Tenemos a Sheila corriendo. ¡Hola! ¿Me escucho, vaya? Te puedo pinchar con Pau. Lo siento por los oyentes. Han de ver a mí en vez de Sheila. Es lo que hay. Intentamos no juntarnos mucho. Tú y yo, por ejemplo, anualmente solo hablamos en carreras. Poder hablar ahora, hostia, está genial. Jordi, ¿este quién es? Que Martín hoy no sé qué le pasa, que no está muy motivado con correr. Pero bueno, sin más, es lo que tiene. Estamos rodando a un ritmo de 3'20, 3'30. Te veo con la cara cansado, muy sudado. 3'20 es un ritmo fácil y suelto para nosotros, ya lo sabes. Y sin más, es lo que tiene. ¡Adiós! Muy bien, Sheila, oye, muchas gracias. Tenemos pendiente una salida por Monserrat. Jordi, salida por Monserrat a correr. Me lo llevé a hacer la biofraga de las damas. Se bloqueó, ¿no? Y vi a Albert caerse 3 o 4 veces en el mismo punto. Pero yo vi pasar mi vida por delante. El último paso tienes que alargar un poco la mano. Albert iba ya justito. Se bloqueó. Lo de Alex Honnold, al lado de eso, no fue nada. Vi pasar mi vida por delante. Un beso. ¡Hola, muy buenas! Buenas, Zahra, ¿cómo lo llevas? ¡Hola, Marta! Tendré que aflojar para hablar un poco mejor. Que aquí todas somos unas guerreras. Eso es lo que hace falta, que seamos cada vez más. Saliendo a correr, nos sentimos libres. Quiten el miedo que se atrevan. Somos mucho más fuertes de lo que mucha gente cree. Gracias a vosotros. Bueno, pues va bien, vamos corriendo. Tranquila, tranquilamente tampoco. Y yo iré disfrutándolo. Voy muerto ya. Ya pasé el muro ese que dicen. Ahora voy. Yo quiero saber cuánto va Kilian. Que no hay que picarse. Que no hay que picarse. Yo estoy haciendo un progresivo. Progresivo. Nada, nada, lo dejamos, lo dejamos. Venga, Kilian, no le gas. Venga, gas. Hola, André, ¿qué tal? El fotólogo que lleva grandes estrellas como Pau Capell y a mí. ¿Te oigo? No hagamos lo que no estábamos haciendo antes. No te piques, no te piques. Si no corres habitualmente, no te pongas a correr. Anda, simplemente anda. Ah, cuatro abdominales y ya lo tenemos. Ese era exactamente el mensaje. Felicidades, de verdad. A ver, aquí mucha élite. Nadie se ha leído el reglamento. Frontal, bastones y la mochila. A ver, la mochila que no se ve. Manta térmica, por si se alarga el tema. O sea, que todos descalificados. Hostia. Aquí al lado de Pau Capell y Kilian Jornet. Ya han pujado. Gas. A ver, ¿qué pasa? No pudeo bastante contra. Ya ha parado. Ya ha parado. Ah, vale, vale, vale. Así me agrada. Pero Kilian, Kilian de descalificado. Kilian de descalificado. Yo soy fora, yo soy fora. Cuando he visto que Pau y Kilian se ponían a 18, yo me he puesto a 20. Que no hay que picarse, que no hay que picarse. Aquí al lado de Pau Capell y Kilian Jornet. Y al lado, uno al lado del otro, sí, sí. No, le hemos dicho a la gente que íbamos a juntar a la élite. Vaya amigos tienes, eh. Bueno, como tú. Pues nada, ya casi terminando. Yo estoy aquí también. Que la gente no se flipe, ¿no? Me quedan dos y medio ahora. Kilian, ¿cuánto te queda? Unos cuantos metros. Que no hay que picarse, que no hay que picarse. Mira qué sobrado. Bueno, vamos a continuar un poco también, ¿eh? ¿Cuánto te queda, Pau? Kilian te está viniendo a buscar. Estamos en dirección opuesta. Ahora en algún punto os vais a encontrar. Hola, ¿qué tal? Nosotros ya terminando. Te pasamos el relevo a ti ahora. Yo intentaré bajar vuestra marca. Ha sido un lujo. Jordi, María, Albert, Kilian y Pau. Creo que serán las cosas que recordaremos toda la vida. Vale, ¿qué tiempo habéis hecho? A ver, a ver. Yo he hecho un progresivo. Igual hemos iniciado un camino de carreras virtuales. Indoor World Tour, ¿no? Nos faltaba un circuito. Sí, hay pocos. A mí que no me gusten. Hoy estaban participando cuatro generaciones de tu familia. Pues sí, porque mi hija no es que haga un kilómetro, es que cada día se hace 10 kilómetros. Mi madre y mi abuela también se apuntaron al reto. Muy bien, muy bien, perfecto. Así es como vas a terminar tú dentro de unos años, tan borsal, pero... Pero que del andador sí, sí, hombre. Pues sí, del andador sí, sí, hombre. Para dar esta cifra, que tú sabes cuál es, necesitamos al mejor speaker. ¡Buenas! 5, 4, 3, 2, 1... ¡Ya! ¡Vamos! ¡Hago en la puta! ¡Hago en la puta! ¡Hago en la puta! ¡Vaya tela! ¡Qué fuerte! ¡Qué pasa! Y nada más. Cuando quieras, yo cierro el live y esto se termina. Cuando quieras, Jordi. Muchas gracias a todos. Un abrazo. ¡Que vaya bien! Adiós, 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 Adiós. Adiós, Adiós, Adiós.